En el municipio de Sonzón se llevará a cabo la implementación de los centros de atención para la seguridad alimentaria y nutrición CASAN. Con los CASAN se pretende realizar un proceso de identificación, focalización, caracterización y acompañamiento a las familias con problemas de inseguridad alimentaria. CASAN va a estar con la estrategia en 48 municipios del departamento de Antioquia, 30 municipios que van a estar priorizados en las áreas urbanas y 18 municipios para las áreas de influencia. A Sonzón le corresponde el municipio de Argelia. La estrategia CASAN va a contar con unos criterios de ingreso para los niños menores de 5 años que tengan riesgos de desnutrición, riesgos de obesidad y obesidad. Madres gestantes y lactantes con riesgos de bajo peso. En estos centros se trabajará bajo las siguientes líneas, atención nutricional con complementación, seguimiento, enfoque del campo para el campo, componente educativo, consumo consciente, redes de gestores sociales y atención psicosocial. El equipo CASAN está conformado por 5 profesionales, son dos auxiliares de enfermería, es una psicosocial, una nutricionista y el auxiliar administrativo. La estrategia CASAN opera es directamente con la gerencia MANA y el colegio mayor de Antioquia. Con esta estrategia en el municipio de Sonzón se espera atender un total de 300 beneficiarios.